Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Ya en la arena he dejado mi marca Junto a ti buscaré otro amar Tú sabes bien lo que tengo Señor, en mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Ya en la arena he dejado mi marca Junto a ti buscaré otro mar Un mar